Bienvenidos a Y tú que sabes, el juegazo de la buena vida. ¡Empecemos! Pregunta 1. ¿Qué es el ácido hialurónico? Un tipo de vitamina B. Un ácido fuerte utilizado en la limpieza industrial. Un polisacárido que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano. O un tipo de proteína presente en la leche. Correcto. El ácido hialurónico es un polisacárido que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano. Es un polisacárido presente en la piel que actúa como un reservorio de humedad, atrayendo y reteniendo moléculas de agua. Esto contribuye a mantener la piel luminosa, elástica y bien hidratada. Además de su papel en la piel, esta sustancia se encuentra, de forma natural, en varios tejidos y órganos del cuerpo humano. Su capacidad para mejorar la hidratación y la apariencia de la piel ha llevado a su uso en tratamientos estéticos y rellenos dérmicos para combatir los signos del envejecimiento. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ácido hialurónico es verdadera? El ácido hialurónico puede causar cáncer de piel. El ácido hialurónico puede revertir el proceso de envejecimiento de manera permanente. El ácido hialurónico es una sustancia completamente sintética. O el ácido hialurónico mantiene la piel tersa, rellena los surcos y líneas de expresión y evita la pérdida de agua de los tejidos manteniendo la hidratación. ¡Genial! El ácido hialurónico mantiene la piel tersa, rellena los surcos y líneas de expresión y evita la pérdida de agua de los tejidos manteniendo la hidratación. Por este motivo, es utilizado en muchos de los procedimientos cosméticos y en muchos de los productos cosméticos, en general, como cremas y serums, entre otros. Pregunta 3 ¿Cuál de las siguientes opciones es una verdad sobre el ácido hialurónico? Puede provocar alergias graves en algunas personas. Puede ser eliminado completamente del cuerpo en caso de complicaciones. Su efecto es permanente y no se disuelve con el tiempo. O se puede inyectar en cualquier parte del cuerpo sin riesgos. ¡Exacto! Puede provocar alergias graves en algunas personas. Aunque es poco común, puede causar alergias graves en algunos individuos. Esto ocurre debido a una reacción del sistema inmunológico a la sustancia, donde el cuerpo identifica erróneamente el ácido hialurónico como una amenaza y desencadena una respuesta alérgica. Las alergias se manifiestan como inflamación, enrojecimiento, picazón o hinchazón en el área tratada. Pregunta 4 ¿Qué sustancia se utiliza para disolver el ácido hialurónico cuando ha sido mal inyectado y se forman bolitas? Agua oxigenada Sal común Enzima hialuronidasa O ácido clorhídrico Fantástico La enzima hialuronidasa es una enzima natural del cuerpo que contrarresta los efectos del ácido hialurónico. Se utiliza para corregir intervenciones fallidas, como cuando el ácido hialurónico se ha inyectado de manera incorrecta o en exceso, causando asimetrías o volumen excesivo en áreas como los pómulos o los labios. También se emplea para solucionar acumulaciones de producto debajo de la piel, que pueden manifestarse como bultos concentrados. La hialuronidasa es particularmente útil en procedimientos relacionados con el aumento de labios u otras áreas faciales. Pregunta 5 ¿Cuál de los siguientes efectos secundarios puede ocurrir por una mala praxis en la aplicación de ácido hialurónico? Pérdida permanente de sensibilidad en la zona tratada Necrosis tisular Todas las respuestas son correctas O asimetría facial Maravilloso Todas las respuestas son correctas La mala práctica al inyectar ácido hialurónico puede tener consecuencias graves Una inyección incorrecta puede provocar irritación, manifestándose como inflamación y enrojecimiento temporal Además, una distribución inadecuada puede causar asimetría facial En casos más severos puede dañar los nervios, resultando en pérdida permanente de sensibilidad en el área tratada La obstrucción de vasos sanguíneos puede llevar a la necrosis tisular, causando la muerte del tejido circundante La falta de esterilización adecuada aumenta el riesgo de infección Es fundamental que estos procedimientos sean realizados por profesionales capacitados Para evitar complicaciones y garantizar resultados seguros Si te está gustando el contenido, dale al me gusta Suscríbete y activa la campanita para enterarte de todos nuestros nuevos vídeos que seguro te van a encantar Sigamos Pregunta 6 ¿Es cierto que el ácido hialurónico puede ser utilizado para aumentar el volumen de los labios? Verdadero Falso Solo si se combina con otros compuestos O solo en personas menores de 30 años Espectacular Es verdadero El tratamiento estético que más utiliza las inyecciones de ácido hialurónico Es el relleno de arrugas y líneas de expresión, así como el aumento de labios Estas inyecciones ayudan a rellenar y suavizar las arrugas y líneas faciales Así como a agregar volumen y definición a los labios El ácido hialurónico también se utiliza en otros procedimientos estéticos, como la armonización facial Pregunta 7 ¿Cuál es uno de los mitos más comunes sobre el ácido hialurónico? Provoca mutaciones genéticas Es incompatible con otros tratamientos estéticos Solo es efectivo en personas jóvenes O no es seguro para su uso en personas mayores de 50 años Correcto Solo es efectivo en personas jóvenes Si bien es cierto que todas las anteriores son mitos, el más común es el pensamiento de que solo es efectivo en personas más jóvenes y que las personas mayores de 30 deben sustituir el ácido hialurónico por botox Pregunta 8 ¿Qué beneficios puede proporcionar el ácido hialurónico a la piel? Reducción de arrugas y líneas finas Incremento de la producción de melanina Reducción del colágeno en la piel O aumento de la sequedad y desgamación Muy bien El ácido hialurónico es conocido por sus propiedades hidratantes y su capacidad para reducir la apariencia de arrugas y líneas finas en la piel Pregunta 9 ¿Es verdad que el ácido hialurónico puede durar para siempre en el cuerpo humano? Sí, es completamente permanente No, se degrada con el tiempo Solo si se realizan inyecciones regulares O solo si se combina con colágeno Genial El ácido hialurónico se degrada con el tiempo Aunque es un componente natural del organismo y puede proporcionar resultados duraderos en tratamientos estéticos eventualmente se degrada y se reabsorbe por el cuerpo El ácido hialurónico es una molécula hidrofílica que tiene la capacidad de atraer y retener el agua lo que ayuda a mantener la piel hidratada y con un aspecto juvenil Sin embargo, con el tiempo las enzimas presentes en el cuerpo descomponen el ácido hialurónico y lo eliminan del sistema Esto significa que los efectos de los tratamientos con ácido hialurónico son temporales y pueden durar desde unos pocos meses hasta un par de años dependiendo de varios factores como la calidad del producto la técnica de inyección y las características individuales del paciente Por lo tanto, no es cierto que el ácido hialurónico dure para siempre en el cuerpo humano Pregunta 10 ¿El ácido hialurónico puede ser utilizado para tratar problemas de articulaciones? Sí, puede ayudar a lubricar y amortiguar las articulaciones No, solo es efectivo para fines cosméticos Solo si se administra por vía oral O solo en casos de artritis avanzada Correcto Sí, puede ayudar a lubricar y amortiguar las articulaciones El ácido hialurónico se utiliza en tratamientos como la osteoartritis para ayudar a lubricar y amortiguar las articulaciones Recuerda que en la descripción tienes una lista con los mejores productos seleccionados por nuestro equipo para que consigas todos tus objetivos Síguenos en redes sociales Suscríbete y activa la campanita para enterarte de todas las novedades en la buena vida Gracias por vuestro apoyo Nos vemos